Bueno, como vos decías, si bien se están llevando adelante unas obras de mejoras, de unas válvulas, de unas cañerías, automáticamente, como obviamente esto se notifica a Literal Gas, se evalúa por una empresa, con unos ingenieros de por medio, obviamente, y se corta el gas, digamos, para prevenir cualquier otro inconveniente. Es conveniente que cuando aparece una situación de esta, se corta el gas. Entonces, bueno, la situación es que, como vos decías, el gas permanece cortado, se van a hacer unas obras importantes de cambio de cañería, que tiene ya varios años, de válvulas que siempre hay que estar renovando, y unos reguladores de presión, por el consumo tan importante que tiene el hospital. Pero, bueno, ese es el escenario, digamos, es un proyecto de obras. Mientras tanto, el gas natural va a permanecer cortado, como corresponde. Director, entonces, es decir, ¿no hubo una pérdida fortuita, sino producto de una mejora de cañerías? ¿Por prevención se cortó todo el suministro? Exactamente. En la cabina, por donde ingresa el gas natural al hospital, hay una válvula. Entonces, cualquier desequilibrio en las presiones, que no fueran las que tienen que estar, que existir, eso libera una cantidad de gas así al exterior. Esa válvula tiene ese funcionamiento. Entonces, en base a eso, que aparentaba ser una pérdida, la cual no era, se descubre que, bueno, que había que hacer una serie de obras. Y, bueno, así empezamos a trabajar. Perfecto. Se fue cortando, me decían, paulatinamente, sábado y domingo, para no dejar sin abastecer a todo el hospital, y finalmente el lunes sí tomaron la decisión ya con la obra en marcha para solucionar el tema del gas. Exactamente. Ya para terminar de evaluar bien la situación y empezar a avanzar en las obras, se cortó definitivamente. Y esto se ha subsanado con algunos servicios que necesitan quemadores, o sea, gas, están usando gas envasado y después se ha reemplazado por energía eléctrica, con termotanques y, digamos, podemos decir que no se está resintiendo ningún tipo de actividad en el hospital. ¿Y la cocina? ¿Los alimentos? La cocina funciona con gas envasado, se adecuaron todos los hornos y las bornallas, así que ese fue uno de los cambios más rápidos porque no hay ningún problema. Entonces la cocina ya se subsanó de esa forma. Después en el área de internación hay termotanques, se han puesto termotanques eléctricos para condicionar también el agua para los pacientes y para la actividad de la sala, así que, bueno, eso ya lo hicimos en el día de ayer. ¿Y lavadero? Lavadero, bueno, lavadero puede seguir lavando y estamos secando con diferentes empresas la ropa, pero también fue, bueno, organizarnos y varias empresas que también, digamos, son prestadoras del hospital con el tema de esterilización, están colaborando con el tema del secado. Así que venimos organizándonos en todos los servicios. Es decir que no se ha resentido entonces, no hay ningún problema en cuanto al corte de gas con el funcionamiento habitual diario del hospital. No, no, obviamente, con el esfuerzo de un montón de trabajadores del hospital que han colaborado para también organizar todo este plan de contingencia, pero no, sigue funcionando normalmente el hospital. ¿Le han dado más o menos un plazo de cuándo se terminan las obras para volver a tener gas natural en el nosocomio? No, no, la verdad que no, todavía no tenemos precisiones al respecto, porque, viste, esto, digamos, va a ir a una licitación para la obra central, porque va a ser una renovación importante de la cañería de gas, así que lo cual es muy, muy importante para el hospital también, porque hay caños que son históricos. Entonces todo eso lo vamos a reemplazar para que ya quede una instalación para muchos años más en el hospital. Está muy bien. Director, antes de despedirlo, lo aprovecho. Vienen días de muchísima alta temperatura y nos hablaba recién gente que por ahí está con algunos problemas de agua. Lo importante, chicos y grandes, hidratarse, ¿no? No exponerse al sol, consumir líquidos. ¿Qué recomendación nos puede dar el director del hospital por estas dos o tres jornadas por arriba de los 35 grados? Por supuesto. No exponerse en los horarios de pico de exposición a los rayos de ultravioleta y al calor de entre 10 de la mañana y 3 de la tarde principalmente. No exponerse ni a la luz solar ni a la alta temperatura, protegerse lo que más pueda y después estar permanentemente bien hidratado y controlar la cantidad de líquido que estamos tomando, porque a veces tomamos un vaso de agua y pensamos que estamos bien hidratados y son 200 mililitros cuando en realidad no hace falta 10 veces más. Claro.